Y aquí estamos con las muchachas preparando lo que es el delicioso y sabroso y exquisito almuerzo. Vamos a ver ahí Andreyita, usted que está preparando ahí? Aquí es como tomatada, lo que se le echa a la rama. Ese es para el arroz. Ahí va a ser un arroz frito. Sabor a la crema de maní. Sabor a la crema. Y aquí está el rico, el caldazo de frijoles. Frijoles. Oh, va a estar bueno entonces. Sí, está bueno. Va a estar saludable. Aquí tenemos el arroz ya lavado. Ahí está el arroz ya lavado. Ya listo para echarlo ahí y prepararlo. Mientras, claro, aquí está echando las chengas. Las tortillas. O las tortillas o las memelas. Las mantáculos. Ajá, ahí también. Las chengas. Las chengas. Ahí están las chengas calientitas. Usted está dedicando lo que es a tortillar, verdad? Las tortillas, las lamentadas tortillitas. Porque sin estas no se pueden. No se le siente sabor. Sí, eso sí es cierto. Todo puede faltar. Mucho menos las tortillitas. Y las chengas salen que sean. Ay, sí. Qué ricas. O con queso. Todo lo que me gusta a mí. Que se inflen. Plantar el aceite encima y echarle un poquito de aceite con sal. O margarina. Sí. Con margarina son buenas también. ¡Au! 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 ¡Dios Andrés! ¡Au! ¡El vapor! ¡El vapor! ¡El vapor la está llegando! ¡Niña! ¡Niña! ¡Niña Andréva! ¡Niña Andréva! ¡Niña Tello! ¡Ahí estamos! Ya voy solo esperando para echarle... ¡Que me sofría el arroz! ¡Ajá! Echarle el agua. ¡Que me sofría! Y echarle el consomé. Ya. Ya. Ya van. Ya van por ese camino a echarle el consomé. ¡Que bueno! ¡Ya vamos con todo! ¡Ay! ¡Mmm! ¿Qué le pasáis? Te pongo la mano en la olla. Sí. Como la acaban de sacar. Ahí está. Poquito. ¿Qué digo? Poquito. Bastante. Caliente. A mí se me entró una tomatada. Para así no la hago yo, Mari. Más cebolla que tomate. ¡Ah! Sí, sí es rica. Un poquito ya. Un poquito de hierbabuena. Un poquito de consomé. Un poquito de aquí. Unas dos tortillas así calientitas. ¡Mmm! ¡Que rico! ¡Que rico! Es riquísimo. Mejor que para el pollo. Ajá. Pero también es rico el pollo. No, Mujiqueno. No, Mujiqueno. Sí, sí dijo. Sí, es buena. Pero imagínense con circunstancias extremas. Sí. Sí. Pero a mí me gusta bastante lo que es la sopa de frijol. No, a mí me gusta más así como le digo, tomatadita. Tomatadita así. Que me lleve más cebolla. A mí me encanta la cebolla. ¡Ah! Un poquito de ajo. Un poquito de chile dulce, hierbabuena, un poquito de consomé. ¿Y sabor? Un poquito de queso y queso. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ajá. Tiene que menearlo bastante hasta abajo, Andrea. ¿No se le vaya a pegar? No se le vaya a pegar. No. ¿No se le vaya a pegar? Yo no. Yo no. No. Porque como a veces las joyas no son para eso. No. Ajá. Entonces tiene que estar lo... Ya que son las meninas de teflón. Ah. Esa no se le pega nada. Ya así son bonitas hasta para cuando uno... Si se pega y uno las va a lavar ligero, despega. Ya. Ya hay que estar las joyando ahí con piedras para que... La de aluminio más que todo. Ajá. Hoy sí ya se oyó el... Que está ahí. Está a otrugir. Ajá. Ahí está lo que aquí está, pues. A conceso. Está ahí. Están pariendo aquí. Karen, usted... Usted así... Si, como no tiene agarradea. Si, como no tiene agarradea. Si. Si, como no tiene agarradea. Si, como no tiene agarradea. Si, ¿Cómo se han centrado al canal? Alguna vez vi una como una así, así... Como está con las de estas ahí, en hormiguitas así en el suelo. ahí en su casa si es de veras que los que nos conocemos cuándo iremos a ir a la casa de la cari no es sencillo yo le dije a ella al don que fueran me dijo si un día muy es una canita santa pues al rato ojalá pues yo quiero ir a conocer usted quiere conocer también pues ya somos todos y yo creo que algunos amigos y suscriptores también pues pues si es que fuera bueno si es ahora la de en el mojido como es y que rico o asadita también bueno asada si es buena pero a veces vamos a variarla ah no pues esta si ah esa carne es buena la boreada ahí estamos ahora si solo vamos a esperar el hervor y que este se ablande y el el arroz y ya va a estar listo y las tortillas ahí van con todo también la caro se está poniendo las pilas ahí ahí también con salitas son buenas más cuando están infladas y echarle unos granitos ahí a mí también me gusta con margarina lo quiere aprobado lo quiere aprobado me falta como sal sal tenés mi pensamiento salita sal digo ya sal pero de colorado lejos porque entomatada se deja entomata ajá y que el tomate estaba bien chupudito chapudito cuando el tomate está bien chapudito y se deja y se deja freír bien los tomates ajá despide eso siempre me ha gustado hacerlo a mí el que dejalo sofreír el tomate ajá que así agarra buen sabor y agarra buen sabor también al arroz no se diga echándole zanahoria no se diga echándole granos de maíz de un amarillo uuuh bejotes no y lo más que todo que vaya la zanahoria en trocitos ajá es como si es bueno también con jamón nunca he comido el arroz no así no con chale lororo con verduras si si es rico con whisky a las verduras le echan verduras le echan jamón y este de ahí cuando ya lo van a sacar para servirlo en otras partes aquí uno de un solo en la cacerola le ponen una capa de arroz capa de queso capa de arroz capa de queso capa de arroz y cuando ya uno lo saca uuuh sabor ah me imagino ya quedo con sabor ya quedo con sabor con solo oír lo me dieron ganas si y ahí con maíz amarillo como ustedes dicen ya quedo maniada y el pelo en la tela mano si si chérito si chérito si queda publicidad así a esta hora ajá ese es el consomé este mas rico si si queda rico la sopa de pollo con ese consomé le da mas sabor y como trae como montecito este como cilantro como cilantro le da mas vamos a ver el proceso de una tortilla mejor de cera vamos a empezar si pero es que esta cosa me quita ahi esta ahi esta aqui me voy a encerrar mire si agarra la masita se palmeya asi para hacer la mentada bolita para hacer la bolita yo le dejo una chibolita en medio y la quito como estilo patito patito como cucharita de pollo fácil esto es fácil si si esto es la que te es fácil si yo le dejo la mentada coccion ajá ya estuvo ya ya estuvo aqui estan ya unas mire varias ya tortillitas ya van a venir todos los muchachos toditos pero toditos a comer ay si ya van a venir un muchachito a comer si ya van a venir su amor ajá el mentado cuñado le digo yo ah no la picaba no a ver nada si ya van a venir a comer es que los demás muchachos ahorita andan no les hace falta rendemos bien fíjense que a mi me hace falta es que no es lo que osea uno se siente muy como apegado a ellos y ustedes que es un esposo imagínese un mar todavía si me hace falta bastante pero tambien como dicen me consuela porque se queda con la niña ajá yo cuando era con la mamá me dijo falta pero como había que estaba enferma tenía que dejar pues que reposara pues si eso si pero si la verdad si se siente uno como que ajá mas cuando me toca que cada cuando salimos calabaza calabaza cada quien para la casa patita ajá me toca irme a pata o a veces con jerez pero a mi a veces me espera también es la ventaja que a mi sinceramente a mi me da miedo bajar yo sola y para abajo imagina yo que a ese bajo ya esta bueno ya no la me deja que el ya porque me va a dejar pero antes que no no tenia moto esta una parte muy sola y esa ahí por su casa ajá para arriba esa parte de ahí tengo bastante miedo a mi me da miedo caja alguien ahí que quiera quitarme lo que no ando pues ese es el que le van a dar a uno mas el susto ajá eso es lo lo tremendo este ella es bien sola donde usted dice ajá es bien sola ahora como que antes a 5 y media de la tarde oscureciendo casi a para abajo y una hora de camino si si caminaba bastante y ahora gracias a ti ya responde ya la van a dejar eso es lo bueno si ajá y con quien esta hablando la cara con quien esta peleando con la andrea con la andrea que no se deja me despediona ay por ahora estan peleando porque no se deja ajá ajajaja por ahí esta en camaras escondidas pero ya hoy si no no ha hervido todavía bicha no todavía no con tapadera como quería voy a buscar una tapadera si todavía no quiere pero ya casi ya casi ya casi ajá ahí están ve ay quiere quiere pero no quiere pero ya va a querer porque ya va a casi va a ser hora de almuerzo del almuerzo ahí va la la Karen con el ritmo esa grande le va a quedar ahí estamos que le queden los grandes y no chiquitas que le queden los grandes y no chiquitas hoy si hoy si ay yo siempre quedo maniada ahí en la si a mi me paso igual jajaja y lo paso ahí quedando maniada el lona lo podemos hacer si yo creo que si ahorita Karen esta esperando que que os pasais que hoy paséis el arroz que este os lo ha dicho que este os lo ha dicho que este os lo ha dicho por eso si yo que yo la empujo hacha la empujo para que no se vengueso si porque es peligroso y y deja el pecho y deja el pecho por eso no te empujas eso ajá ajajaja ya sospecé hecho yo eso verdad yo ya lo iba a ver esto iba a ver esto a tortellos a tortellos a tortellos ya te insiste si porque este como es un comal grande va caro no y fíjense que a veces porque como esta muy retirado el huacal no porque a la par no hombre si uno es rápido ahí va la Andrea yo me respeto para que se te dediquen a esto el negocio y vendió tortillas mucho mi respeto gracias eso es un trabajo que Dios guarde con Dios libre y Dios me proteja si cuesta bastante yo tenía una tía que echaba de tortillas pero a mi me gustaba ir y ayudarle a repartir cuando le van a encargar le van a encargar sus 200 tortillas se fue para Estados Unidos ella ya te dice ella tenia el negocio va porque era madre soltera igual que yo vendía tortillas y yo cuando no venía a grabarle va a ayudar pero que trabajo imagínate el quemando se las manos y no cuando la gente la gente llega de que queme tanto que queme tanto que queme tanto que queme tanto que yo no me vaya ni ni sal o las tortillas exactamente pues bueno invitando a los amigos que sigan pendientes y pues las muchachas siguen torteando y nosotros lo vemos en el próximo ¡Que PECCIMO!